Primero que nada, les quiero agradecer a todos que con esta época que hoy estamos viviendo del coronavirus claramente complicado, tenemos que buscar diferentes opciones y tenemos que ver cómo siempre estar conectados. Y de ahí sale esta idea de los webinars de Petra, donde lo más importante es seguir tratando de ver qué podemos hacer juntos. Claramente la capacitación es un tema fundamental y siempre creo que cuando hablamos de capacitación siempre decimos, oye, cuando tenga tiempo me quiero dedicar más a un tema o al otro tema. Y es donde vimos esta gran oportunidad de que todos aprovechemos estando en nuestra casa, porque también una de las cosas que estamos tratando de lograr con esto es quedarnos en casa para llevar todo esto y poder así ir aprendiendo un poquito más. El día de hoy vamos a hablar del destino de Estados Unidos y quiero saludar primero que nada a Lourdes Veró, la directora regional de Brand USA en México. Me da mucho gusto que nos estés acompañando el día de hoy, Lourdes. Muy buenas tardes tengan todos y muchísimas gracias a Roberto Travitz, a Petra Operadora por invitarnos a estar con todos ustedes en este importante momento. Gracias sobre todo por el gran entusiasmo que ha habido, la verdad es que la gran convocatoria y sobre todo su interés en todos los destinos de Estados Unidos. Muy buenas tardes tengan. Muchas gracias Lourdes, también les presento que tenemos a Inés Gorospe, que ella también representa Brand USA aquí en México. Hola a todos, muchas gracias por estar conectados y espero que la información que les demos hoy les entusiasme mucho y los inspire para empezar a planear para en unos meses. Muchas gracias, también nos acompaña Mauricio González, de representante de Houston en México. Hola, qué tal a todos, gracias Roberto por la iniciativa, esperando que todos estén bien en casa, desafortunadamente no en los mejores momentos, pero bueno, como bien dices, a tomar ventaja de este tipo de situaciones y gracias por la invitación, aquí andamos. Muchísimas gracias Mauricio y también quiero presentarles a Miguel Miranda, el que también trabaja en el tema de Houston aquí en México y va a ser el que nos va a ayudar con la presentación. Hola, qué tal, buenos días, bienvenidos a todos, muchas gracias por la invitación, Roberto Lourdes, Inés, y bueno, pues esperemos que toda esta información les sirva bastante para poder seguir promocionando a Estados Unidos. Muy bien, bueno, yo soy Roberto Trawitz, de Petro Operadora, me da muchísimo gusto y comenzamos. Por favor, Lourdes, si nos empiezas con la presentación, te lo voy a agradecer. Claro que sí, bueno, esperemos no tengan ningún problema técnico, cualquier cosa, me parece que tienen ustedes también el chat, por si quieren en el chat hacer una pregunta, todo lo que se escriba a través del chat se va a guardar, si no lo contestamos hoy mismo podemos definitivamente hacer un seguimiento a través de la gran partillería y plataforma de Petro Operadora. Pero bueno, más que nada es nuevamente darles a todos ustedes la bienvenida, bienvenida a Estados Unidos, porque aunque estemos virtualmente todos, nos inspiramos en ver la gran cantidad de destinos que tiene Estados Unidos. Aquí quisiera, perdón, creo que tengo, ahí está. Quisiera comenzar con presentarles este video que nos habla de un gran mosaico de los principales destinos que tiene Estados Unidos para México. Vemos video. Vemos video. Gracias. 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 Hoy les queremos enseñar las herramientas que hemos hecho para ustedes para que venga más y mejor a Estados Unidos. La primera página que se tienen que acordar es esta. Traveltrade.visittheusa.mx Otra vez. Traveltrade.visittheusa.mx En esta página está toda la información que deben ustedes saber para poder vender a Estados Unidos. ¿Qué vamos a ver? Vámonos por partes. Primero, tenemos información de todos los destinos. Podemos buscar por estado o por ciudad. Y podemos ver en el mapa dónde se encuentran estos lugares. Ya que nos metemos y elegimos un destino en específico, aquí vamos a poder encontrar videos de este lugar, fotos, información del clima, aeropuerto de llegada, mapas y actividades que hacer. Para todos los destinos van a poder encontrar las 10 recomendaciones más populares. Si les preguntan de cualquier destino en Estados Unidos, ustedes van a poder recomendar con base en lo que dicen los expertos. Checa también la pestaña Planifica tu viaje. Aquí vas a poder inspirarte y encontrar más de 30 itinerarios que pasan por más de un estado. Es decir, si quieres hacer un viaje musical, pones música y vas a poder encontrar muchas opciones de itinerarios que tengan que ver con la música en Estados Unidos. Para buscar el itinerario perfecto, puedes hacer tu búsqueda por filtros. Entonces puedes ver si quieres hacer un viaje carretero, enfocado a parques nacionales, a música o experiencias regionales. No dejes de ver la pestaña que dice Recursos. En esta sección van a encontrar toda la información que tienen que saber antes de viajar a Estados Unidos. Por ejemplo, el tema de la visa, la política central a Estados Unidos, la moneda, el clima, los usos horarios, la transportación, puedes viajar en tren, cómo rentar un coche, el tema de las licencias para conducir, las festividades, información sobre alojamientos, restaurantes, información también en caso de una emergencia de salud o un desastre natural, para que tus clientes estén siempre bien protegidos. No te pierdas esta página. Aquí está toda la información que tienes que saber de Estados Unidos. La segunda herramienta que queremos platicarles es USA Discovery Program. A la página que tienen que entrar es usadiscoveryprogram.mx. Este es un programa de certificación y capacitación para agentes de viajes, en donde van a conocer acerca de todo el destino. Aquí van a aprender cómo está dividido Estados Unidos, Pacífico, Este, Oeste, o los territorios que tiene. Es muy importante que te registres con todos tus datos. Nombre, nombre de agencia, dirección, estado, ciudad, porque desde aquí te estaremos mandando información importante. Una vez que has sido experto regional, podrás seguir avanzando en esta certificación y hacerte experto de experiencias. Experiencias de lujo, parques nacionales, deportes de invierno, música, cultura, gastronomía. Diez diferentes experiencias que tú podrás dominar. Además de hacerte experto regional y de experiencias, podrás seguir sumando insignias de estados, ciudades y servicios turísticos. Y deberás estar muy atento porque cada semana seguimos sumando ciudades. Además, cada semana podrás obtener premios al recibir tus insignias. Este ha sido nuestro video que te hará un mejor agente de viajes. Sigue entrando al USA Discovery Program y a la página de internet para ser mejor cada día. Espero que la información que vieron en estos videos les sirva mucho. Muchas gracias. Pues bueno, muchísimas gracias a nuestros compañeros Inés de Omar. Y bueno, como les comentaba, ahora quisiéramos también participarles de esta gran herramienta. Bueno, como ustedes saben, los parques nacionales es el primer sistema de parques, y es más grande, de parques nacionales a nivel mundial. Estados Unidos hizo esto sobre todo para poder rescatar, no solamente en la parte turística para permitir un acceso viable, pero también para la conservación de estos maravillosos sitios de la naturaleza que permiten que los visitemos y sobre todo que podamos organizar algo apto para cualquier tipo de público. El sistema de parques nacionales nació hace mucho tiempo, y que realmente, de hecho, hay una película que también es una de las grandes herramientas que ha desarrollado Brand USA, que se llama National Parks, la pueden ustedes también ver en Netflix. Pero en este video explican los más importantes para que ustedes puedan tener más información sobre realmente todo el itinerario que pueden hacer alrededor de esto. Así que esperamos también a Inés Gorospe con este video. Hola amigos, mi nombre es Inés Gorospe y represento a Brand New USA en México. Les quiero platicar un poco de Estados Unidos. En este caso voy a hablar de los parques nacionales. Tenemos más de 60 parques nacionales solo en el territorio de Estados Unidos, y les quiero platicar un poquito qué podemos hacer y qué lugares visitar. Ahora les voy a platicar de Yosemite en California. Este parque está muy cerca de la ciudad de San Francisco, y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este es el parque favorito de los escaladores, porque hay unas montañas de granito enormes. Pero si no nos gusta la escalada, también podemos hacer muchas actividades. Podemos hacer caminatas, andar en bicicleta, o gozar solamente de la vista de los espectaculares lagos y las secoyas, que son estos árboles altísimos que hay que ver. Ahora les voy a platicar del Parque Nacional Sion. Este parque se encuentra al sur del estado de Utah, muy cerca de la ciudad de Las Vegas. ¿Qué es lo que vale la pena este parque? Las vistas. Son dramáticos los acantilados que hay, en colores rojos y naranjas, que vale mucho la pena explorar. Hay que hacer caminatas por este parque, y si se atreven, acampar y observar las estrellas. El cielo estrellado es lo más bonito de Sion. Un tip importante para visitar Sion es que el transporte es gratuito. Es un parque enorme, pero pueden, sin costo alguno, recorrerlo todo, y el transporte los dejará en los miradores más espectaculares para que puedan disfrutar de este parque y estén en contacto con la naturaleza. Les voy a platicar de Yellowstone. Este parque nacional lo comparten tres estados de Estados Unidos, que son Wyoming, Idaho y Montana. Lo maravilloso de este parque es que está arriba de un geyser. Entonces podemos ver muchas termas que forman diferentes colores. Es un espectáculo que no se ve en otros lados del mundo. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esto en parte porque tiene las mayores concentraciones geotermales del mundo. ¿Qué más podemos hacer aquí? Observar la vida salvaje. Si tenemos suerte, podemos encontrar osos grizzlies, lobos, bisontes y alces. El Gran Cañón. Este es uno de los parques más famosos de Estados Unidos. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Es impresionante el tamaño y la magnitud de este cañón. ¿Qué actividades podemos hacer aquí? Bueno, la principal es ver todo el cañón desde los miradores. Pero también podemos hacer rafting por el río Colorado, que es el que atraviesa. O si somos un poquito más aventados, hacer un viaje en helicóptero desde Las Vegas para observar el cañón de Colorado. El Parque Nacional de los Glaciares en Montana es un parque que también recomendamos muchísimo. Esta es la frontera norte de Estados Unidos y lo que tiene son más de 25 glaciares. Vale la pena tomar un coche y recorrer los 80 kilómetros de carretera para apreciar las montañas nevadas y estos fantásticos glaciares. Regresamos a Utah, pero ahora vamos a ver el Parque Nacional Arcos. Este parque es de clima desértico y los colores que vamos a ver son rojos y naranjas. ¿Qué tiene de maravilloso este parque? Los Arcos. Son formaciones rocosas que a través de millones de años de viento y lluvia se formaron y podemos ver más de 2.000 arcos. También hay mucha vida salvaje. Si tenemos suerte podríamos ver un puma o un halcón. Y una de las actividades favoritas de los visitantes es acampar y observar las estrellas. Vámonos al Parque Nacional Secoyas y Cañón de los Reyes en California. Este parque se distingue por estar lleno de secoyas, los árboles más altos del mundo. De hecho, aquí se encuentra el General Sherman. Este es el árbol más alto que cuenta con 83 metros de altura y 11 metros de diámetro. Este lugar es fascinante. Vale la pena caminar por este bosque. Y si llegan a ir en invierno, hay muchos deportes de invierno que disfrutar. El Parque Nacional Los Volcanes en Hawái es otra joya que no se puede perder. Este parque se extiende desde el mar hasta la cima de Mauna Loa. Y que junto con Kilauea son dos de los volcanes más activos del mundo. Lo que vale la pena aquí es tomar un coche y andar por la carretera. Donde podemos ver el contraste del mar y la actividad de los volcanes. Ten en cuenta que dependiendo de la actividad volcánica, este parque puede estar cerrado o tener zonas restringidas. Vamos a conocer el Parque Nacional Everglades en Florida. Este parque ha sido escenario de un sinfín de películas y series. Es el área natural subtropical más extensa del país. Es hogar de fascinantes especies, muchas de ellas protegidas o en peligro de extinción. Como es el cocodrilo americano, la pantera de Florida y el manatí. Con 1.5 millones de acres de superficie, el parque ofrece una gran cantidad de experiencias únicas. Puedes ver el atardecer en el punto más al sur de la península y de todo Estados Unidos continental. Explorar los banglares en kayak y visitar una base de misiles. Ten en cuenta que por su extensión hay varias entradas al parque y no todas se conectan entre sí. Te invitamos a descubrir los mejores parques nacionales de Estados Unidos y vivir una experiencia al aire libre realmente única. ¿Quieres conocer más de Estados Unidos? Te invito a descubrir el USA Discovery Program. Este programa es para certificar. Lo corté porque ya lo comentó también Omar, pero ahora vamos a hablar un poco más sobre eso. Pero un poco para, me imagino que se han de ver inspirado con esta maravilla que es este gran sistema de parques nacionales. Algunos de ustedes quisieran saber más. Los invitamos que además ahora que tenemos más tiempo en lo que es Netflix, ustedes pueden bajar una de las grandes películas documentales, que de hecho son tridimensionales cuando uno los puede ver en el cine, pero si no, a través de Netflix, ustedes pueden pedir por National Parks Adventure. Y está la película. De hecho, se los vamos a poner en el chat también para darle seguimiento. Es un documental de 50 minutos que es espectacular y también puede ser una gran herramienta para que ustedes puedan tanto aprender más y sobre todo también inspirar a sus viajeros. Y bueno, ahora vamos a seguir con lo que es el destino de Los Ángeles. Justo me gustó que hiciéramos esta presentación para todos ustedes hablando sobre uno, la naturaleza, que como ustedes ven, todo Estados Unidos es rico y tiene muchos lugares, de hecho, naturalmente patrimonios de la humanidad. Pero la mezcla de una ciudad icónica como es Los Ángeles, en el estado de California, que pues es uno de los estados más visitados también por los viajeros mexicanos, que tiene una gran conectividad aérea a lo que es Los Ángeles y poder siempre conectar a través de, o más bien hacer un itinerario con una ciudad icónica como es Los Ángeles, hacer un viaje llegando en avión, pero luego poder rentar y hacer un viaje a través de un transporte, hacer un viaje, perdón, en auto o en los RV, los coches casa que también están muy de moda, y poder tener una gran mezcla de lo que es una ciudad y un lugar de naturaleza y todo lo demás. Pero Los Ángeles en sí, pues como ustedes conocen, es una ciudad que ofrece todo para el viajero mexicano. Esta es la conectividad que estamos mostrando que hasta, bueno, hasta la semana pasada todavía se tenía de lo que son las diferentes ciudades de México hacia lo que es la ciudad de Los Ángeles por diferentes líneas aéreas, por lo cual realmente es uno de los destinos más conectados o mejor conectados de parte de México. Pero veamos este video porque también es una de las principales capitales de los deportes. Los mexicanos amamos viajar y poder disfrutar de uno de nuestros eventos favoritos de acuerdo al deporte que más nos apasiona, y somos realmente una parte extensa de los fan clubs que tienen las diferentes ligas de los diferentes deportes de Estados Unidos en México. Es que veamos lo que también tiene Los Ángeles como sede de los grandes acontecimientos deportivos. Los Ángeles. This is our house Our home sweet home Come pull up a seat Ten world class venues Eleven franchise teams More than any other city in the world This is our house New skies Our history Our pride Our fans Our moods And it's our future In 2028 We're bringing the games back to LA He's taking his talent to Los Angeles Being able to play for a historic franchise This is a dream come true for me This is our house It's noisy It's colorful It's proud And everyone is welcome So If you are not Look at your show tener la referencia porque como todos sabemos algunos de los parques de entretenimiento realmente ahora todos están cerrados provisionalmente tienen una fecha posible el 1 de abril pero habrá que estar muy al pendiente de cuándo son las fechas que se reanudan tanto la operación de los diferentes parques de entretenimiento como es Disney por supuesto California Adventure lo que es el Hollywood Studios realmente todos los diferentes parques que tienen lo mismo los conciertos los invitamos a tener estar al pendiente, sin embargo nada más recordarle que la ciudad de Los Ángeles ofrece esta gran variedad de actividades, no solamente espectáculos deportivos por toda la visita que son los parques de entretenimiento que es realmente muy famoso Los Ángeles está situado en un lugar que yo como siempre comparto, es un lugar que en la mañana puedes ir tú a hacer surf en la mañana como puedes en la tarde esquiar en nieve tiene gran diversidad y está todo tan céntrico que puedes tener una experiencia muy completa, muy integrada y poder disfrutar de una gran ciudad que lo tiene todo de una gran ciudad que ofrece muchísimo en cuestión de arte no todos los museos como tiene el Getty Museum el LA County Museum of Art todos estos museos que ofrecen exposiciones permanentes pero también provisionales y toda la oferta gastronómica que tiene Los Ángeles también a través de toda su área que no nada más es la ciudad de Los Ángeles sino toda la área metropolitana de Los Ángeles tienen muchísimos conciertos y lugares de entretenimiento que usan de hecho muchos de estos recintos que son deportivos también los utilizan para aprovechar para acontecimientos de conciertos que también los invitamos a que exploren más en discoverlosangeles.com para que sepamos muchos de los que posiblemente ahora están en pausa se van a reanudar y si no espera el año que entra pero seguramente Los Ángeles sigue siendo una ciudad llena de vida con un gran pulso que ustedes y por supuesto que todos sus clientes y visitantes pueden disfrutar esto es un poco más sobre los diferentes recintos que tienen ahora pero hay uno que están que acaban de abrir y bueno más bien van a abrir ahora en el verano esperemos si todo sigue en pie en cuestión de fecha habrá que también estar al pendiente pero es el Sofi Stadium el Sofi Stadium es como lo mencionaban aquí en el slide se va a volver la casa la nueva casa de Los Ángeles Rams así como de los Chargers así es que estemos muy al pendiente de lo que es este gran recinto hecho con la mayor innovación tecnológica de entretenimiento de sonido de experiencia inclusive culinaria dentro de lo que es este gran estadio y pues bueno va a seguir siendo una serie de importantes acontecimientos que ustedes pueden disfrutar y también por supuesto sus clientes y bueno sin más me gustaría sobre todo pasar también recordarles que uno de los principales parques de atracciones que están también por reabrir recientemente acaba de abrir con su nuevo espectáculo que es el de Wizardy World World of Harry Potter que es el mágico mundo de Harry Potter este nuevo sitio de entretenimiento dentro de lo que es Universal Studios que también es una excelente experiencia para gozarlo tanto en familia para adultos para niños y para todos así que estemos muy al pendiente pero este parque Universal Studios que es la sede y es una muestra mágica de todo lo que Los Ángeles tiene que aportar al mundo a través de toda la gran industria de entretenimiento así es que bueno eso es lo que tenemos para ustedes con discoverlosangeles.com por si quieren aprender un poco más cualquier duda que tengan sobre este importante destino también háganosla llegar y nosotros vamos a darle seguimiento por lo pronto después tenemos a Houston así es que yo me voy a desconectar de mi pantalla porque nuestro querido amigo y colega y experto en Houston que es Miguel Ángel Miranda nos va a hablar sobre Houston yo voy a quitar mi pantalla para que él pueda conectarse muchas gracias Lourdes justamente en este momento les estoy compartiendo mi presentación por favor confírenme que ya todos estén viendo mi presentación y bueno pues muchísimas gracias por el tiempo en unos segundos ya justamente van a estar viendo mi pantalla rápidamente les quiero recordar mi correo electrónico para cualquier consulta listo ya lo estamos bien es miguel.metro arroba coca whiskywhisky.travel ya se ve Mike excelente muchas gracias y bueno rápidamente para hacer un poquito más gracias me vea que ahí por viajar nos platicarán que en Houston en esta ciudad y bueno pues damos inicio a esta presentación rápidamente les quiero platicar algunos datos bastante interesantes de la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos perdimos a Miguel no te escuchas Roberto creo que estás en mute si no sé qué pasó con Miguel Miguel ya regresó Miguel si Miguel puede por aquí ya sé por aquí claro que sí en este preciso momento les comparto de nuevo la presentación creo que por ahí fallo de internet bueno son los misterios cibernéticos que ahora estamos todos aprendiendo a utilizar y a darle la vuelta pero seguramente son los minutos listo gracias hola Miguel ¿ya veo mi pantalla? no Miguel no te veo no veo tu pantalla no vemos tu pantalla pero si quieres a menos de que quieras que lo vamos a tratar y yo pongo ya veo tu pantalla ya estamos viendo tu pantalla bueno ahí está bueno ya se ve justamente que varios de nuestras felicidades que tenemos en cuanto a eventos se va a ver muy bien reflejada adicional como para que lo tengan súper mapeado que Houston es la cuarta de Estados Unidos después de Nueva Unidos hay algo que me encanta presumir para pensar que varios de ustedes se imaginan o cuando escuchan Houston que son ciudad energética pero la verdad es que es un ciudad bastante verde presumimos en tener más de 175 parques donde van a poder realizar infinidad de actividades y bueno te voy a platicarles que en promedio recibimos respuesta es porque somos un destino muy próximo al mercado mexicano simplemente como para resumirlo todas las aerolíneas mexicanas vuelan directamente a Houston más United que justamente tiene joven Houston por ahí planeados un grupo pues la verdad es que justamente la gran conectividad que tenemos nos va a fascinar seguramente también lo tienen muy bien presente que Houston es un destino principal para poder hacer shopping bueno pues la verdad es y seguramente por ahí van a estar pensando en la galería si la galería just es el chas que eran de jaz hoy ya tenemos más de 400 tiendas la verdad es que es un monstruo para hacer compras creo que hay infinidad de veces la verdad es que todavía me me pierdo el tema cultural se ha crecido mucho en la ciudad en nuestro distrito de teatros en nuestro distrito de museos gran parte se integra el programa es Chiripasca un poquito más adelante es muy platicas bastante interesantes perdón que te interrumpa Miguel fíjate que me están comentando todos que no se escucha muy bien tu audio se oye un poco cortado no sé si estés en algún lugar donde puedas tener mejor conexión o quizás puedo yo mostrar la pantalla que yo tenía la muestro y tú vas hablando sobre eso no sé si quieren ustedes que probemos de esa forma sí yo yo creo que si Lu o Miguel si te puedes conectar por cable porque creo que por ahí tenemos problemas con internet la vamos explicando quieren que yo la ponga o esperamos que entonces mejor se conecte si quieres nos ayudas a ponerla Lu y pueda ser más fácil así nada más Miguel la va explicando y no usa la presentación para perdón perdón paso el video a ver perdón me voy a poner yo en mute pero quisieran que pase el video Houston Houston where cultures come together where inspiration takes center stage and big dreams come true the anchor of what happens every day Houston's a city on the moon it's a city that makes you breathe that's the heartbeat that's the rhythm you're my town my town my town my town our town H town Houston is a city that inspires visit Houston for yourself and find out where the inspiration leads you perdón a ver quisieras intentar hablar entonces Lourdes no sea con Lourdes no se ve el video es interesante que compartieras tu pantalla Lourdes porque no se vio el video solamente escuchamos el audio si compartir tu pantalla Lourdes bueno por acá les voy les voy platicando les platicaba que justamente la oficina de turismo de Houston perdón ahora si si quieres adelante ya pueden ver la pantalla perdón ya la pueden ver no 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 sé como abajo en el share no te sale en la ventana que dice share no sale la pantalla de Miguel por eso esta pantalla es de Miguel no si es la pantalla de Miguel no sé si Miguel se tenga que desconectar para que vuelva a conectarse Lourdes para que pueda ya conectarse ya se desconectado fantástico ahora quítalo de compartir tu pantalla y que Lourdes se conecte y que le damos y que le damos la pantalla y que le damos Bueno. Aquí estoy. Aquí estamos, Roberto. Ya está. ¿Por qué no vas platicando? ¿Por qué no vas platicando y ahorita vemos lo de la presentación, Miguel? Vale, buenísimo. Pues justamente les platicaba que la oficina de turismo ya tiene más de 30 años de representación en México. Esto responde a que somos un mercado bastante próximo para la ciudad de Houston. Y simplemente como para que lo tengan muy bien en mente, van a estar viendo Medios Trade en la página. Hola, Houston. Hola, Houston es la marca para el mercado mexicano. Y bueno, ¿por qué los mexicanos viajan a Houston? La verdad es que hay muchos motivos. Sabemos muy bien que Houston es una ciudad corporativa. Es potencia en el tema de oil and gas. También van los mexicanos por temas de vacaciones. Temas de shopping ya lo mencionábamos. Tema de conciertos y entretenimiento. También Houston es potencia en este pilar de entretenimiento. Visitar amigos y familiares. Y también por el turismo médico, ¿no? La gran mayoría de estos visitantes lo hacen vía aérea. Y bueno, la verdad es que justamente lo que les platicaba hace rato, ¿no? Tenemos vuelos de todos los estados de la República Mexicana, la gran mayoría. Para darles una referencia a los amigos que nos escuchan de Ciudad de México, un vuelo a Houston es bastante corto. Nos hacemos cosas de dos horas, inclusive es un poquito cancún. La verdad es que... ¿Perdón, ya ven la pantalla, perdón? ¿Yo ya ven la pantalla? Sí. Ya justamente vemos la pantalla. Muchas gracias. La vemos en el mapa. Muy bien. Yo la voy adelantando conforme tú vas avanzando, entonces. Súper. Muchas gracias. Les platicaba entonces que el tema de conectividad, la verdad, es que es bastante, bastante bueno. Para que se den una idea, de Ciudad de México nos hacemos cosas de dos horas. De Monterrey nos estamos haciendo una hora, 20 minutos. Entonces, la verdad es que piensen en Houston como un destino de getaway. A diferencia de otros destinos de Estados Unidos, no nos tendríamos que esperar una temporada baja. Entonces, la recomendación siempre es mandar a nuestros clientes en este cap de jueves a domingo, de viernes a domingo. ¿Por qué? Porque ya les mencionaba que Houston es una ciudad corporativa, ¿no? Entonces, este, los servicios, tanto de hotelería, de aéreos, tanto renta de automóviles, van a ser un poco más económicos, justamente ya en estos días de jueves, viernes, sábado y domingo. Y bueno, justamente aquí en la pantalla estamos viendo el mapa. La verdad es que esto, quiero que presten bastante atención. Houston es una ciudad bastante, bastante amplia. Aquí viene el tip número uno cuando manden a sus viajeros a Estados Unidos, a Houston, es que les agreguen la renta del automóvil. ¿Por qué? Porque justamente en este mapa estamos viendo los principales distritos de Houston. En la parte del centro estamos viendo el downtown, que funciona como distrito de negocios, artes escénicas, deportes y gastronomía. Siguiendo esta línea, un poquito más abajo tenemos el distrito de museos. Ya les platicaba que está conformado por 19 museos. La mayoría de estos son gratuitos. Y muy pegado tenemos el centro médico, que es el centro médico más grande del mundo. Hoy en día la verdad es que están haciendo una inversión muy, pero muy grande. Y este desarrollo va a seguir creciendo. Del lado izquierdo tenemos la galería. La galería, aquí tip número dos, por favor presten mucha atención, es la zona ideal para hospedar a sus clientes. Si los van a mandar por tema de shopping o por tema del issuer. ¿Por qué? Porque, bueno, vamos a estar a unos pasos de la galería. Más de 400 tiendas ya les platicaba. Muy cerca del centro de Houston, del distrito de museos, del Texas Medical Center. Y por último, el último círculo a la izquierda es nuestro energético. De repente yo sé que van a mandar clientes por tema de negocios. Entonces, simplemente quiero que mapeen que en esta zona se encuentran las principales empresas destinadas a este sector. El aeropuerto intercontinental Bush, que es el aeropuerto principal y que es uno de los aeropuertos más grandes de Estados Unidos, se encuentra al norte de Houston. Más o menos nos hacemos aproximadamente entre 30 a 35 minutos si tomamos un taxi del aeropuerto Bush al centro de Houston. 45 minutos si agarramos un taxi del aeropuerto Bush a la zona de la galería. Y, bueno, la verdad es que los costos nos estarán cobrando entre 60 a 65 dólares. Para lo cual, la recomendación primordial, como ya les platicaba, es agregarles la renta del automóvil. Siguiente, por favor, Lourdes. Y, bueno, vámonos adentrando un poquito a qué hacer en Houston, todas las atracciones. No, no, y seguramente que varios yo también lo asocien también Houston con el tema espacial. La verdad es que tiene una connotación muy interesante. De hecho, fue la primera palabra que se pronunció fuera de la atmósfera de la Tierra. Y es aquí, justamente en el Space Center de la NASA, donde vamos a poder hacer un viaje fuera de este mundo. De repente, y preguntándole a los colegas de la industria, oye, ¿conocés Houston? ¿Has estado en Houston? Varios me han platicado y me han dicho que han estado en la NASA. Aquí, ojo, simplemente quiero que tengan súper claro que son dos atracciones diferentes. Uno es el Space Center de la NASA, que es el museo de la NASA. Es donde vamos a poder tener acceso a través de CityPass, que es un producto que van a poder encontrar con nuestros amigos de Petro Operadora. Y a través de este CityPass vamos a tener acceso a muchas atracciones. Vamos a poder ver galerías de cómo han ido evolucionados los trajes de los astronautas. Vamos a poder tener acceso a la Independence Plaza, que es un transbordador con un cohete de tamaño real. En fin, vamos a poder ver muchísimas, muchísimas atracciones. La recomendación es visitar el Space Center de tres a cuatro horas para poder explorar todas sus atracciones. Pero también vamos a poder tener acceso a la NASA. La verdad es que tenemos un tour que es VIP, es una experiencia que recomendamos bastante. Se llama Little Nine Tour. Es un tour que cuesta cerca de 170 dólares. Pero la verdad es que es una experiencia increíble porque inclusive van a poder tener un launch con un astronauta. Siguiente, por favor, Lourdes. Y bueno, seguramente después de visitar todo este tema espacial, a sus clientes se les va a abrir el apetito. Y otro de nuestros pilares que nos encanta mucho presumir es la escena gastronómica. Tenemos una escena gastronómica bastante robusta. Vamos a poder encontrar más de 10,000 restaurantes, sin contar nada de fast food. Restaurantes que representan más de 70 países de todo el mundo. La verdad es que vamos a poder encontrar desde lo clásico, ¿no? Que viene siendo el barbecue, los cortes de carne, comida texamérica, mexicana, italiana, vietamita, todo lo que se puedan imaginar. La verdad es que van a poder ver muy buenos restaurantes. Simplemente aquí un comercio para los... Al final, sí, son 32 días donde tenemos un festival que se llama Houston Restaurant Week. Es donde van a poder tener acceso a los mejores restaurantes pagando precios accesibles. Siguiente, por favor. Gracias. Y bueno, otro de los eventos icónicos que tenemos en Houston y que también nos encanta presumir mucho es el rodeo de Houston. La verdad es que es un evento que ha sido tradición desde los años 30 e involucra muchísimas cosas, ¿no? Desde justamente esto que vemos en la pantalla que es la monta y en el asado de toros. Tenemos competencias femeniles, competencias infantiles. Pero también tenemos una exposición ganadera que es justamente la gente que va principalmente a este tema, a todo lo relacionado a la ganadería. La verdad es que es un evento primario para todo este tipo de actividades. Pero también tenemos una feria. Se puede hacer muy buen shopping, se come y se ve bastante bien. Inclusive, recordarles que son tres semanas de rodeo. La verdad es que es una experiencia increíble. Durante los 21 días, cada noche se cierra con un concierto. Todo este espectáculo se lleva a cabo en el NBA Stadium, que es la casa de los texanos que se encuentra al sur de Houston. Tan solo unos 15, 20 minutos del downtown de Houston. La verdad es que la cartelera es impresionante, ¿no? Han estado artistas internacionales como Beyoncé, como Osher, como Maroon 5, muchos artistas texanos, muchos artistas inclusive de México. La verdad es que las bolitas son bastante asequibles. Costarán entre 20 a 35 dólares más menos. La verdad es que es una experiencia que tienen que vivir. Solamente como un tip, acuérdense que de las tres semanas, la segunda semana es considerada la semana internacional. En esta semana internacional, si simplemente presentamos nuestro pasaporte demostrando que somos extranjeros, vamos a tener acceso a un hospitality, donde vamos a poder comer y beber todo lo que queramos. Y así queremos entrar justamente al espectáculo del rodeo, ya tendríamos que pagar nuestra entrada. Y bueno, en la escena deportiva, justamente Lourdes nos enseñaba un video de toda la escena deportiva que tenemos en Estados Unidos. Y la ventaja que tenemos en Houston es que esta concentración deportiva la tenemos justamente en el centro. Los tres principales estadios, tanto el de béisbol, como el de básquetbol, como el de fútbol, sóccer, los tenemos a cosa de unos 15 minutos. No les miento, a cosa de 15 minutos podemos visitar los tres estadios. Y el único estadio que no tenemos en el centro de Houston es el estadio de Los Tejanos, pero podemos llegar a través de él, con nuestro sistema de trenes ligeros, que es el sistema de Light Rain. Nos cuesta un dólar veinticinco centavos y podemos llegar justamente a ver todo este espectáculo deportivo. La siguiente, por favor. Y bueno, la verdad es que este es otro de nuestros pilares que nos encanta resaltar mucho, es el puerto de Galveston. Sabemos que mucha gente del norte del país viaja justamente a Houston para poder tomar un crucero desde Galveston. Y la verdad es que tiene muchos beneficios. Para nuestros amigos que nos escuchan del norte de la República Mexicana, la verdad es que tomen nota porque es muy rentable irse con la familia y tomar un crucero desde el puerto de Galveston. Platicarles que tenemos tres principales navieras, que es Royal, Carnival, inclusive tenemos temporada Disney con ellos. Y las ventajas que tenemos es que inclusive las cabinas son un poquito más económicas que otros puertos. La recomendación siempre que manden a sus clientes para tomar un crucero de Galveston es que hagan una noche de crucero, al menos, por otro tiempo en Houston. Por eso quiero decir que en la isla de Galveston no haya nada que hacer. Pero justamente como les platicaba antes, pues hay muchísimas más cosas y lo ideal es hospedarlos en la zona de la galería. Hospedados en la zona de la galería. Si nos dirigimos al puerto de Galveston nos hacemos aproximadamente cosa de una hora, más o menos el tráfico. La verdad es que les recomendamos mucho que nos ayuden a promover los cruceros desde Galveston. Siguiente, por favor. Otro de nuestros pilares de promoción también es las artes escénicas. De repente creo que no tenemos tan bien posicionado a Houston con todo este tipo de espectáculos. Pero la verdad es que somos de las pocas ciudades que presumen tener la sinfónica, el teatro, el ballet y la ópera. La ventaja que tenemos en Houston es que muchas de estas obras antes de brincar a Broadway, pues primero se llegan a presentar en Houston. Por tal razón las boletas llegan a ser más económicas. Entonces, la verdad es que otro de los pilares también muy fuertes es solamente que en nuestro distrito de teatros se encuentra en el centro de Houston y está compuesto por 17 cuadros. Entonces, la verdad es que nos encantaría mucho que nos ayuden a promover también con sus clientes. La siguiente, por favor. Y esto, la verdad es que es una herramienta muy importante. Se lo recomiendo bastante cuando manden por primera vez a sus clientes cuando viajan en familia, es utilizar el CityPass. El CityPass es un librito que nos incluye accesos directos justamente a estas atracciones. Nos incluye tres atracciones que son de cajón, que es justamente el Space Center, el Acuerdo del Centro y el Museo de Ciencia Natural. Y tenemos que elegir dos de cuatro, ya sea el Zoológico de Houston o el Museo de Bellas Artes o Kima Boardwalk y el Museo de Niño. Kima justamente es la imagen que vemos del lado derecho en la parte superior. Kima es un muelle justamente venido por las aguas del Golfo de México donde vamos a poder tener acceso con CityPass a una zona de juegos mecánicos. No quiero que piensen en esto como si fuera un Disneyland. Simplemente es una feria más local, pero la verdad es que no vamos a hacer nada de filas. Tenemos una montaña rusa que se llama The Bullet. Tenemos caídas libres, tenemos sillas voladoras. En fin, vamos a tener acceso a más de 10 rides. Y lo espectacular de esta zona es que también vamos a encontrar muy buenos restauradores en el Instituto justamente porque estamos en el muelle. Y está tan solo unos 50 horas más menos justamente de la zona de la galería. Otro de los museos principales que tenemos justamente es el Museo de Ciencia Natural que se encuentra en nuestro distrito de museos. Acá de repente la ventaja que tenemos en el distrito de museos es que sí es una zona caminable, a diferencia de todo Houston, ¿no? En un rayo de cerca de seis cuadras podemos visitar cerca de ocho museos. Y justamente el Museo de Ciencia Natural la verdad es que es una joya por sí solo. Vamos a poder encontrar exhibiciones temporales, exhibiciones fijas. Tenemos acceso también a un observatorio, tenemos un teatro con pantalla IMAX, tenemos un mariposario, tenemos simuladores de vuelo. En fin, la verdad es que para conocer todas las maravillas que vamos a tener en este museo, aproximadamente les recomiendo tres horas. Y bueno, justamente aquí les compartimos nuestros canales de comunicación. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales. En Facebook y en Instagram estamos como Hola Houston. En Twitter estamos como hola-huston. Pero algo aquí también importante es que se grabe en nuestra página de internet, ¿no? Es www.holahuston.com. En esta página que es una página en español, muy contemporánea, muy amigable y en constante actualización. Es donde van a poder revisar toda la información día a día de Houston, desde itinerarios, qué hacer en Houston, dónde hacer compras, en fin, todo lo relacionado justamente a Houston. Siguiente, por favor. Y bueno, por acá les dejamos justamente nuestro video promocional para que puedan ver un poquito más de lo que pueden hacer en Houston. No se escucha. Lourdes, el micrófono. Lourdes, el micrófono. Lourdes, la escena deportiva. Este es justamente el estadio de fútbol, el soccer, el BV a compas, donde juega el Houston Dynamo, el Houston Dash. Están algunas imágenes de una exhibición que tenía en la galería. Es una imagen de Kim Overwork, ya hablaba Kim Overwork. Y bueno, con esto justamente terminamos la presentación de Houston. No sé si tengan algunas dudas, preguntas, comentarios. Muchas gracias, Miguel. Al final vamos a hacer las preguntas y todo. Vamos a esperar que sea la presentación ahora del último destino que vamos a platicar hoy, que es Nueva York. Y al final veremos todas las preguntas, que son muchas, las que nos han hecho todos los amigos que están en este webinar. Entonces, en un momento ya te voy platicando. Y ahorita Lourdes nos va a ayudar a seguir llegando la presentación. Perdón, me parece que no escucharon el video que pusimos, porque yo tenía el micrófono en mute. ¿Quieren que lo intentemos? Dura muy poquito, está muy bonito, es para el cierre de Houston. Nos ayuda. Si nos ayuda sería ideal. Perfecto. Gracias, Lu. Perdón. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, me parece que Inés tiene un problema con su audio. Te piden el video, mi querida Lourdes. No importa, lo voy a hacer de otra forma. Permítanme un segundo. ¡Gracias! 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 ¿Y ejemplo? En la cabeza, se le ve sorprendiendo, mirar les corazones. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenotas de las bases! ¡A la disciplines de línea! ¡Feliz tiempo! ¡Parete laべad de la mesa! A ver, me comentan que no se vio el video. La verdad es que algo está pasando que no puedo compartirlo. Creo que se los vamos a poner en el chat para que ustedes lo puedan ver después para no perder tiempo. No sé, no lo puedo pasar dentro de esta plataforma. Una disculpa. Si quieres, entonces nos presentas el Nueva York. Por eso, el video era de Nueva York. Ah, correcto. Y bueno, si quieren, algo importante que pudiéramos compartir con ustedes en cuestión de Nueva York, que como saben, pues es una ciudad con gran dinamismo, pues la capital de todo lo que son los shows de Broadway, que si bien ahora están todos en paro también, van a reanudarse próximamente. Por invitarlos a ustedes que también para este momento, Broadway se ha extendido hacia su casa. Hay muchos sitios que tanto desde la ópera del Met, que también es la ópera de Nueva York, que está ofreciendo hoy mismo en la noche, pueden ustedes ver algunos de estos espectáculos en línea. También Broadway va a empezar a ofrecer una serie de espectáculos durante todo este tiempo para que vayan por lo pronto, no solamente nosotros y ustedes, disfrutando de todo este gran entretenimiento que tiene la ciudad de Nueva York, pero también para que vamos presentando y vayamos preparando a nuestros viajeros sobre lo que pueden hacer allá. Nueva York cada vez se reinventa, está con una serie de nuevos sitios que, de hecho, como el Vessel, por ejemplo, que se abrió desde el año pasado, que ha sido todo un nuevo sitio icónico de Nueva York, pero como ustedes saben, el área de Nueva York no solamente es Manhattan, sino también se extiende a todo lo que ofrece Brooklyn y lo que ofrecen otros destinos alrededor. Creo, me parece que ya tenemos a Inés Gorospe en la línea. Ella iba a hablar sobre alguno de estos atributos que tiene Nueva York. Bueno, sí, también estoy teniendo un problemita, pero déme chance si se me corta. Las Hudson Yards, donde está el Vessel, que se ha vuelto ahora un ícono de Nueva York y está muy popular para la gente que se va a tomar la foto y la selfie ahí. Pero Hudson Yards es todo un desarrollo que da al río Hudson, al sur de la ciudad, y donde podemos encontrar restaurantes, centros comerciales, oficinas, departamentos, y es un área nueva que no se pueden perder cuando vayan. Y ahí dentro está The Vessel, que es esta nueva escultura, que es un parque para andar por ahí, pero es una escultura al mismo tiempo, y son las novedades más importantes de Nueva York. Aunque siempre hay, bueno, pues nuevas exposiciones temporales, nuevos restaurantes y una cantidad de entretenimiento ilimitada para todo tipo de pub. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que hoy pudimos ver lo importante que son los parques nacionales, también ver lo que nos tiene que ofrecer Los Ángeles, lo que nos tiene que ofrecer Houston, y lo que nos tiene que ofrecer Nueva York. Fui tomando varias preguntas que nos hicieron aquí todos los amigos que están con nosotros. Y por darte un ejemplo, una de las cosas que nos preguntaban es que los videos, si les parece muy bien, los voy a subir a las redes de Facebook de Petra, para que ahí los puedan ver y los puedan descargar. También una de las cosas muy importantes que nos preguntaban era el costo del CityPass. CityPass de adulto vale 64 y de niño 54. Y aquí, primero que nada, me gustaría como que hacer un tema puntual, Lourdes. Y Lourdes, Inés, si me ayudan, toda la gente quedó muy interesada con la información de los parques nacionales. ¿Qué podemos hacer? ¿Dónde podemos tener más información de ellos? Inés, ¿quieres tú contestar? Tú has estado dando esa capacitación dentro de lo que es el sitio de BrandUSA, que es thebrandusa.com, y el que también les acabamos de dar también para lo que son los agentes de viajes. Hay varios itinerarios, de hecho hay como dos itinerarios distintos, que se pueden organizar para las diferentes preferencias que tengan en cuestión de región. Pero me gustaría que, Inés, que ha dado mucho la capacitación de lo que son los viajes, perdón, los parques nacionales, si quieres agregar algo, Inés. Tienes el micrófono apagado, Inés. Ah, ok. Bueno, sin problema, lo que sí es que en el sitio de nosotros, thebrandusa.com... Perdón, tengo un problema de audio. Ahorita les voy a poner el sitio donde están los itinerarios, que es TravelTradeVisitTheUSA.mx. Ahorita se los compartimos. Y lo que los quiero invitar es que tenemos un iPad para todos los que se registren en USADiscoveryProgram.mx y completen cuatro insignias en la próxima semana. De lunes a lunes, los primeros en completar insignias, mándenme un correo. Y el primero en completar las primeras cuatro insignias, se llevará un iPad. Entonces, por favor, regístrense y los invito a que se metan a USADiscoveryProgram.mx. Ahorita se los comparto. Ahí ya lo compartió Roberto por el chat. Que si puede repetir tu correo, Inés. Y Gorospe arroba TheBrandUSA.com.mx. Se los paso también por el chat ahorita. Y los primeros en completar cuatro insignias. Experto regional y las otras tres que ustedes decidan y elijan hacer. Mándenme el correo cuando termine. Y el primero ganará el iPad. Muy interesante. También, muchas gracias. No, no, adelante Roberto, adelante. Oye, ¿quiere que te platicar? Dime Lourdes. Sí, sí, sí. Antes de que nos gustaría compartir, que si nos puedes compartir las preguntas para ir tomando nota de lo que podemos hacer seguimiento. Pero sí, no quiero olvidarme de presentarles la nueva película que acaba de sacar, Run USA. Si quieren, ¿de cuándo terminemos? Ok, perfecto. Ve, si quieres, me voy a ir a Houston y ahorita volvemos con ustedes. Miguel, me preguntaban mucho del tema del City Pass, como platicaban. Querían saber más de la información del tour que acababas comiendo con el astronauta. Creo que también eso llamó mucho. Me preguntaron del aeropuerto de Houston a Galveston cuánto hacen. También me preguntaron que cuál es el precio para estacionar en Galveston el coche, si hay estacionamientos ahí. Y prácticamente esas son de las cosas que nos están pidiendo. Ah, y también nos pidieron si nos podías poner la fecha del Houston Restaurant Week. Por favor. Claro que sí, Roberto. Voy justamente respondiendo en el orden que me las platicabas. Sí, el tema de los estacionamientos en Galveston nos filan entre 45 y 70 dólares. Depende si el estacionamiento es techado. Van a poder encontrar muchas opciones, pero justamente los precios están entre 45 y 70 dólares por día. También, como tip, les quiero recordar que también pueden entregar ahí sus coches. Hay oficinas de rentas de autos. Entonces, digo, yo sé que de repente gente o clientes del norte, justamente se llevan su coche, pero para aquellos que no, también que consideren esa parte. ¿Vale? Les recuerdo las fechas del Houston Restaurant Week. Son del 1 de agosto al 2 de septiembre. Justamente cerramos con la festividad de Labor Day y son cerca de 32 días donde vamos a poder tener acceso a los mejores restaurantes de Houston pagando precios súper accesibles. Como para que se hagan una idea, uno de los mejores restaurantes de cortes de carnes de Houston en el centro como Big San Antonio estarían pagando cerca de 25 a 30 dólares por comida cuando originalmente nos gastaríamos 120 dólares, ¿no? Entonces, la verdad es que son muy buenas fechas para invitar a sus clientes, que sean fanáticos o que sean foodies, para conocer la escena gastronómica de Houston. Perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Yo quiero recordar algo, perdón. Yo quiero recordar algo importante de Houston, que seguro también lo mencionó Miguel Ángel, pero Houston es un hub para el resto de todo Estados Unidos, con la gran conectividad que hay. No hay ningún otro destino que tenga mejor conectividad con México y con las diferentes ciudades de México. Así es que solamente recordar que a través de Houston puede uno llegar a casi la mayor parte de la nación americana. Y justamente complementando lo que dice Lourdes, la verdad es que tenemos un aeropuerto, el aeropuerto intercontinental Bush es, la verdad, un aeropuerto bastante, bastante accesible. Hoy en día tenemos cinco terminales, tenemos ya terminales inteligentes, ¿no? Donde la gente va a poder justamente llegar a esta zona repleta de iPads. Van a escanear su paso de abordar y van a estar recibiendo todas las notificaciones de su vuelo, ¿no? Inclusive desde este mismo iPad vamos a poder ordenar los alimentos. Entonces, la verdad es que es un aeropuerto bastante amigable y con muchos y múltiples servicios. Perfecto. Muchas gracias. Oye, Miguel, me faltaba una pregunta. ¿De cuánto tiempo hacen del aeropuerto al embarcadero Galveston? Y también nos pregunta aquí nuestra amiga Norma Guzmán, ¿qué cadenas de hotel están cercas del muelle? Muy buenas preguntas, Roberto. Sí, del muelle la verdad es que tenemos cadenas hoteleras como justamente Hilton, tenemos Holiday Inn. La verdad es que ya estando en la isla de Galveston, hacia el puerto de Galveston, nos estamos haciendo, desde el punto más lejano, nos estaremos haciendo cosa de 20 minutos, justamente donde está toda la zona hotelera, nos estaremos haciendo cosa de 10, 12 minutos. Inclusive estas cadenas hoteleras que les platico ofrecen este servicio de transportación, pero viene siendo desde Marriott, viene siendo desde Hilton, viene siendo, tenemos hoteles Double Tree, en fin, toda esta gama hotelera. Y en el tema del tiempo que nos hacemos desde el aeropuerto Busch, que se encuentra al norte de Houston, hasta la parte suroeste que tenemos, que es donde se encuentra la isla de Galveston, nos hacemos aproximadamente una hora 30 minutos, ¿no? Más o menos el tráfico. Perfecto, muchísimas gracias. Oye Lourdes, aquí me salen varias cosas. Una, sin duda nuestros amigos de Disney son un tema a hablar continuamente en todo el tema de Estados Unidos, y me preguntan que cuándo calculas que van a estar abiertos otra vez los parques, el de California en particular. Ya, justo lo que mencionaba al principio de la sesión, algo, ayer estuve de hecho tratando de verificar con nuestros amigos de Los Ángeles si ya tenían alguna fecha redefinida, porque si ustedes entran al website, ellos dijeron que solamente iban a cerrar temporalmente y que a partir del primero de abril hasta ahora oficialmente dicen que abren. Sin embargo, pues nadie tiene una visión completa de cuánto va a llevar el tiempo para poder controlar el tema de salud que estamos teniendo y la contingencia que hay. Como ustedes bien saben, todo mundo, tanto en Estados Unidos, en la mayor parte de los estados, pero en California particularmente están todos en casa y están cerrados todos los lugares que pueden tener conglomeraciones de más de 10 personas. Entonces, la verdad es que no sabemos, pero calculamos que si lo que tenían contemplado para primero de abril, quizás más bien pensemos en el primero de mayo, ¿no? Dando un mes más a que realmente pues todo esté, sobre todo porque podría estar antes, pero no queremos tener más problema en cuestión de reservaciones y tener que volver a cambiar fechas y demás, ¿no? De hecho, por eso es que ayer me pidieron, pues ser prudente en poder ofrecer o prometer una fecha específica. La verdad es que todavía no lo saben. Perfecto, muchísimas gracias. También me comentaban de que si hay algún problema para entrada de México, de los mexicanos a Estados Unidos. Está bloqueado tu micrófono, Lourdes. Lourdes, el micrófono. Ya, perdón. Estaba, no me salió el icono. Bueno, las noticias nos acaban de decir que acaban de cerrar todas las fronteras de México a Estados Unidos, salvo para aquellos que trabajen en el área fronteriza y que tengan un tema comercial. Todos los viajes que son ahora de placer y de negocios que no sean indispensables no se pueden llevar a cabo por el momento. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Otra pregunta. Perdón, 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 perdón. Ese video es el de la despedida. Todavía, ahí vamos, ahí vamos. Oye, Inés, nos ayudas por favor si puedes hablar. Me preguntan de las insignias. ¿Cómo es todo el procedimiento? Ya veo que muchos tienen muchas ganas de llevarse el iPad que están proponiendo Brand USA. Si me escuchas, lo escribes. Bueno, entiendo que tenemos que entrar a la página web que nos puso ya aquí en el chat Inés y dentro de la página ahí te vuelves todo el experto de Estados Unidos y dentro de eso puedes encontrar ya la información de que cómo puedes ir sacando las insignias. ¿Se acuerda que...? Perdón, ya volví a conectarme. Me estabas preguntando, pero de repente se me traba esto. Las insignias que nos preguntaron con qué. Si no han hecho la primera experto regional y luego las tres de su elección. Perfecto. Muchísimas gracias, Inés. Realmente, como vieron, es un webinar que nos resultó muy interesante saber más cosas de Galveston, Miguel, que eso también es importante. Nos están pidiendo que qué otros atractivos tienen en Galveston para la gente que está contemplando los cruceros, que también si nos puedes ayudar. Cerca de Galveston, no sé si tengo problemas, pero Mauricio González de este lado. Cerca de Galveston tenemos el puerto de Quima, está el Space Center Houston, tenemos Moody Gardens que está también, que es un invernadero impresionante. Hay varias cosas que hacer. Quima sobre todo es una zona bien interesante para las familias porque está llena de restaurantes, hay un parque de diversiones, tenemos el acuario y pueden pasar uno o inclusive dos días completos ahí. Hay algunas opciones de hospedaje también. Y complementando por ahí, estamos a tan solo 45 minutos del centro de Houston, entonces es muy conveniente. Comentando lo que dice Mauricio, justamente también hay muchos parques acuáticos que de repente están considerando mandar para las fechas de verano. Y también en general en la de Galveston vamos a encontrar mucho arte victoriano, entonces vamos a encontrar tours. Tenemos también tours a casas brujadas, también hay estamiento de delfines, en fin, también podemos realizar actividades. Y muy similar a la cuponera de City Pass, también tenemos unas fibritas con entradas que es Galveston Pass. Correcto, muchísimas gracias. Oye, Mauricio y Miguel, me preguntan ¿cuántos días recomendarías estar en Houston? Yo creo que un fin de semana o una vacación ideal para estar en Houston y conocer la ciudad es de miércoles a domingo. Con cuatro noches, cinco días, créanme que van a tener oportunidad. Obviamente, si pueden regresar, van a seguir descubriendo diferentes ángulos de la ciudad que de verdad es tan dinámica que nunca van a acabar. Perfecto, muchísimas gracias. Oigan, a ver, como vieron, este es un webinar que hablamos de Estados Unidos, tratamos de llevar lo más importante de los parques nacionales, de Los Ángeles, de Houston, de Nueva York, el video que nos querían enseñar, no se preocupen, los vamos a subir a las redes de Petra. Y también, parte de esto es entender que hoy lamentablemente con lo que estamos viviendo tenemos que buscar diferentes formas y opciones de poder disfrutar, disfrutar todos los temas turísticos, tener capacitaciones y todo. Y les tengo una cosa, o sea, creo que de los temas fundamentales que tenemos que ver es cómo desde nuestras casas podemos seguir aprendiendo. Les voy a compartir el link del Museo Metropolitano, que creo que es un museo que mucha gente quiere vivirlo, lo quiere ver, para que hagan un tour virtual y lo disfruten. Es parte de lo que tenemos que ver hoy, todas las herramientas tecnológicas, cómo nos ayudan a poder seguir haciendo esto. Y hoy el Museo Metropolitano nos da esta página que desde luego se los voy a poner aquí, que es lo más interesante para que ustedes también lo vean. Y otra de las cosas que comentaba Lourdes que me pareció extraordinaria, la ópera. En la página de metopera.org va a salir el programa y todas las óperas que se están viendo y que ustedes pueden disfrutar. Aprovechemos estos espacios, realmente este tiempo que claramente nos sirve para reflexionar, pero también nos sirve para ver hacia dónde más vamos a ir y que sigamos las capacitaciones. Yo quiero, pensamos hacer un webinar más corto y ya llevamos una hora casi 20 minutos. Eso me da mucho gusto y ver que todos los asistentes, que fueron muchísimos los que se estuvieron conectados hoy, siguen estando aquí conectados. Tenemos felicidades la convocatoria de Petra, tenemos 387 agentes de viajes conectados. Así que muchas gracias, de verdad, por habernos invitado. Muchísimas gracias a ustedes. Lourdes, mil gracias. Inés, muchísimas gracias. Mauricio, increíble. Miguel, vamos a ser expertos de Houston. Y oigan, mañana, mañana bien importante, el webinar de mañana va a ser con la secretaria de turismo de Yucatán, Michelle Friedman, y nos va a platicar del hermoso estado de Yucatán. Esperemos que se conecten, ya se van a mandar las invitaciones y todo al mismo tiempo de cómo se hizo esta, para verlos mañana. Y creo, Lourdes, quieres cerrar con un video, ¿no? Sí, pues sí, muchísimas gracias. Yo también voy a estar entonces mañana escuchando a Michelle, a mi queridísima amiga Michelle Friedman, porque no hay nadie mejor para inspirar todo lo que tiene nuestra casi hermana República de Yucatán. Pero mientras tanto, yo aquí también quisiera dejarles como último mensaje. Justo la semana pasada, Brand USA iba a tener en México su lanzamiento de lo que es este tercer documental, que se hace como una gran herramienta, como ustedes bien sabían, el de los parques nacionales, después se hizo uno sobre la música hace dos años. Pero este tercero es la gran apuesta, porque se lanza este año. Y la semana pasada lo íbamos a pasar también junto con nuestro socio, que es Cinépolis, en 42 ciudades de la República. Y lo tuvimos que pasar hasta nuevo aviso, cuando ya podamos los mexicanos volver a salir a la calle e ir al cine. Pero sí que estén muy al pendiente, porque este tercer documental es increíble. Habla de todo lo que es la naturaleza salvaje, pero no es solamente como se presenta en los parques nacionales, sino esta gran forma que tiene la nación americana de no nada más ver la forma de la naturaleza y cómo nos asombra, cómo realmente es salvaje, sino también el que nos invita a explorar, a explorar nuestros viajes internos como externos, a través de todo lo que ellos realmente han sabido exportar al mundo. Así que los voy a dejar con este pedacito del trailer o de la que es la película para que se quede con ganas y estén listos para cuando esto ya esté en programación. Se las dejo. Gracias. 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 Muchísimas gracias a todos que tengan una excelente semana. Lourdes, Inés, Mauricio, Miguel y a todos los amigos que se conectaron. Nos vemos mañana a Yucatán. Recuerden, nos van a platicar las maravillas que tiene este increíble estado de nuestro hermosísimo país, México. Saludos a todos hasta sus casas. Gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Buen día. No se olviden quedarse en casa, pero cuando estemos listos a viajar todos.